Hola bonsaistas, ya estamos de nuevo con vosotros en otro nuevo vídeo. En este caso os traemos un material y un trabajo un poco especiales. El material como veis es un gran mirto, un mirto común, un material bastante bueno, que ha sido construido de una manera que a nosotros no nos gusta mucho, así que vamos a mostraros en este trabajo un proceso de, justo lo contrario, de deconstrucción del árbol. Vamos a desfoliar y darle una poda inmensa, vamos a retirar todo aquello que no forme parte del entramado de ramas que queremos formar y una vez desde ahí vamos a poder estudiar el árbol, trabajar la madera y comenzar ese trabajo. Para ello, como siempre, comenzamos con el desfoliado, es un árbol que vamos a dar una poda muy grande, necesitamos desfoliar el árbol para poder estudiar con seguridad cuál es la estructura que tenemos, porque no estamos muy seguros, pero para ello vamos a desfoliar rápidamente en el modo ordeño, lo veis. ¡Gracias! Y tras el desfoliado podéis observar el maravilloso tronco con el que partimos con este material, un material realmente viejo, centenario, varias veces centenario seguro, como veis la madera muerta es francamente espectacular, está ahuecado por dentro, las venas vivas están alineadas en un verde, ahora en el futuro las limpiaremos y las veréis, y lo que pasa en este árbol cuando nos llegó es que la estructura, la forma que tiene no nos gusta, no nos complace para poder crear una estructura más adecuada, más acertada, digamos, con el carácter del árbol y para ello, bueno, para ello lo que vamos a ejercitar va a ser una poda severa, una deconstrucción del árbol al completo y lo que vamos a hacer es quedarnos con las partes de las ramas que podríamos utilizar de cara al futuro diseño y vamos a retirar gran parte de lo establecido. Por ejemplo, aquí en esta primera parte veis que tenemos varias ramas, ahí lo veis, hay una que sale relativamente horizontal y esta que sale vertical, que no nos gusta, y vamos a... retiramos esa parte, como veis, aquí hay otra rama que nace, esto está seco, vamos a eliminar eso, y esa rama que sale ahí hacia arriba tampoco nos gusta y vamos a retirarla por completo, vámonos, ahí, vámonos aquí, vámonos atrás, y veis aquí en este lateral tenemos otra rama que está muy erguida, tenemos varios brotes aquí abajo que serían interesantes, vamos a quedarnos con este de seguridad, aunque la rama luego irá más baja, pero fijaros, y si volvemos atrás, veis el lío de ramas, que aquí hay varias ramas saliendo juntas, vamos a ir, lo veis, eso, no vale, y esto, tampoco, vale, ni eso, y esta evidentemente tampoco nos vale, vale, vámonos de nuevo al centro y aquí, fijaros, aquí hay una rama que sale de aquí arriba, sale del centro, pero baja demasiado, no nos gusta y vamos a darle un corte justo, ahí, justo, a ver si tiene el que baja, eso, eso, esta rama que tenemos aquí también es muy alta, vamos a desmontarla por partes, vale, y ahí vemos que es demasiado larga, vamos a cortarla, bien, seguimos hacia arriba, y bueno, aquí hay muchas ramas que salen en posiciones que no, incluso esta rama la veis que nace hacia arriba, eso no vale, vamos a empezar cortando, ahí, eso está seco, esa rama que viene, fijaros, esa rama está desde atrás, aunque también podría llegar a ser el ápice, así que vamos a cortar ahí ahora mismo, y esto vamos a cortar ahí, de tal manera que, fijaros, fijaros, esta otra que cae, que hace una forma de arco y no me gusta, también la vamos a eliminar, esto es muy largo, y arriba, bueno, tenemos demasiado, vamos a ir eliminando, eso, 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 y eso, vale, vamos a eliminar lo que va hacia arriba, bien, pues, aquí ya, esa rama es muy alta, y eso es muy largo, vale, y esta rama de aquí atrás, también es muy larga, eso, eh, vamos a eliminar, eso, eso, y eso, fijaros, nos quedamos con dos ramitas muy, muy pequeñas, pero que van hacia abajo, y ahora cuando eliminemos eso, esos brotes, vamos a conseguir una rama con un nacimiento relativamente adecuado, vale, ok, Nacho, entiendo que el lápiz es la parte de delante, sí, lo he dejado los dos para estudiarlo, pero la verdad es que los dos son posibles, depende mucho del trabajo de madera que hagamos, que hagamos aquí, vale, entonces, en principio, vamos a bajar esto un poco más, pero eso te quería preguntar, ahora mismo, ahora mismo, podrían ser uno de esos dos, depende de lo que configuremos aquí, porque primero, habrá que limpiar la madera, fijaros, no está definido lo que está vivo, lo que está muerto, y en los mirtos, pues mira, fijaros aquí, como se desprende en la corteza, se desprende por placas, igual que en otras especies, como los olmos chinos, o incluso como la pseudocidonia sinensis, el membrillero chino, lo veis, se cuartean y se desprende por placas, apareciendo debajo, como veis, ese, mirad, a diferencia de otro árbol, es muy interesante, en los mirtos, eliminar esta corteza desprendida en placa, ya que los insectos tienen una tendencia a posicionar sus huevos aquí, ya que están bien protegidos, y bueno, una vez al año, es interesante hacer una limpieza de estas cortezas, lo veis, y mirad lo que aparece, si, incluso podemos encontrar, que aquí puede haber, no solo hormigas, sino todo un ecosistema, ahí dentro, lo veis, lo estoy haciendo a mano, para que se vea en el vídeo, luego lo haremos, lo perfilaremos correctamente, con la herramienta adecuada, pero quiero mostraros, como la corteza, lo veis, se desprende, por placa, y aparece ese, espléndido color, color naranja, de una idiosincrasia, muy particular, como veis, y vamos a conseguir un color, en el árbol, lo veis, voy quitando aquellas que están, prácticamente desprendidas, y podéis observar, que el naranja, además, es una textura muy fina, muy, muy suave, y una característica, muy peculiar, de los miértoles, así que, bueno, el árbol ha quedado podado, ahora, tenemos un trabajo importante, que hacer, en cuanto a definir, qué es lo que está vivo, y con lo que está muerto, y una vez que lo tengamos, claramente definido, lo que vamos a hacer, vamos a estudiar ese diseño, porque ya tendremos, con certeza, y con seguridad, dónde están las partes vivas, y muertas del árbol, que son necesarias, yo diría que fundamentales, a la hora de, poder, definir el diseño, con seguridad, así que, bueno, vamos a, a seguir con ese trabajo, que va a durar muchos días, os presentaremos, este trabajo, en, en futuras ediciones, cuando, tengamos la madera limpia, la pena definida, y, y lo que vamos a hacer, va a ser, darle un primer diseño al árbol, y os lo mostraremos, en, en los próximos, en futuros vídeos, así que, bueno, esto ha sido, una, de construcción, de las que hacemos, aquí en el jardín, como veis, hemos dejado el árbol, prácticamente, desnudo, pero, a partir de ahí, con ese, material, con esa calidad, que tenemos, para comenzar, vamos a, definir, diseñar el árbol, y os lo mostraremos, en los próximos vídeos, como siempre, un placer, que estás con vosotros, gracias por compartir con nosotros, y vuestro tiempo, y, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.